Hola, soy Andrea Solano. Hace un tiempo participé en la campaña Ya se lo cuentan y os conté mi carrera profesional desde mis inicios en el almacenamiento subterráneo de Gaviota. Como sabéis, trabajo en el centro principal de control de Nagas, donde se controlan todas las salidas físicas del gas natural en España. En este trabajo la diversidad es clave y para hablar un poquito más de ello os voy a dejar con el responsable del departamento, Rolando Silva. Soy Rolando Silva, soy ingeniero industrial de formación y desde hace 12 años formo parte de Nagas. Entré en la compañía a través de una beca y desde entonces he desarrollado mi carrera profesional en el ámbito de la operación del sistema. Se podría decir que Nagas y yo nos hemos visto crecer mutuamente. Posteriormente fui pasando por distintas posiciones del gestor técnico del sistema. Actualmente como gerente de operación mi principal función es velar por que todos los procesos de sala de control se realicen de forma correcta y de la forma más eficiente posible. Para ello la anticipación es fundamental en nuestro área. Ello nos permite estar un paso por delante del presente y afrontar retos como puede ser la seguridad de suministro, la introducción de gases renovables al sistema gasista o la transformación digital. La diversidad siempre genera valor a los equipos, aporta nuevas miradas y otros enfoques a la resolución de retos. Considero cualquier tipo de diversidad, no sólo la de género, como un plus para los equipos, para su rendimiento y para su aportación al conjunto de la compañía. Los de mi época hemos sido testigos y en cierta manera impulsores de muchos cambios sociales y debemos seguir facilitando que se produzcan y a su vez se integren en las compañías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!